Cada vez que un Citroën C4 Cactus sale de nuestra fábrica, algo cambia en el resto del mundo. En cada Citroën C4 Cactus va una parte nuestra. Y eso se nota. Citroën C4 Cactus. Fabricado aquí para todo el mundo. Citroën. Citroën Cactus. Citroën Cactus. Citroën Cactus. Concentrate them down to the essence. Citroën Cactus. Citroën Cactus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!